en lo que tiene que ver con la temporada invernal. Juan, que buenos días, ¿cómo le va? Hola, sí, buenos días. Buenos días a la audiencia. Sí, en el marco de la temporada invernal que se comenzó hace unos días, esta comisaría ha implementado un plan de prevención que abarca los puntos turísticos, haciendo hincapié en lo que es el Cerro Perito Moreno y el estrenamiento Machín Aguado, reforzando la seguridad en ese lugar. No solamente con personal, sino también con medio logístico. Se ha enviado un cuanticiclo que es sector y se ha destacado personal policial que va a reforzar y va a hacer la cobertura de seguridad en el Cerro Perito Moreno también. Bueno, en concreto, ayer hicieron trabajo en terreno, ¿de qué se trató? Ayer se fue al lugar, se establecieron las pautas de trabajo, se coordinaron acciones con los responsables del cerro, con la gente que está en la administración y la gente que maneja la parte operativa del cerro y también se hizo hincapié en lo que es los recursos que se van a afectar, los recursos humanos, y también se hizo un relevamiento de lo que es el estrenamiento de Machín Aguado para asignar a ese lugar también recursos humanos para reforzar la prevención. ¿El detalle va a haber más seguridad, entonces, en la playa de estacionamiento allí en el Cerro? Va a haber seguridad no solamente en la playa, sino también en lo que es la pista, el lugar donde se congrega mucha gente y también va a haber refuerzo en lo que es el estrenamiento. ¿Qué cantidad de personal va a estar abocado a este destacamento? Que, si se quiere, va a tener también una especie de subsede allí en el cerro. Sí, va a tener una sede, ahí se ha designado un lugar específico para que también esté el personal policial. Va a haber aproximadamente cuatro efectivos en forma permanente y así también va a haber entre tres y cuatro efectivos que se van a sumar también al destacamento Machín Aguado para reforzar el lugar en razón de que por allí va a ser el tránsito fluido de turistas. La seguridad incluye también prevención con, quizá en coordinación con el hospital, va a haber una ambulancia en el estacionamiento en caso de que haya que evacuar algún herido. Eso creo que ya lo van a coordinar la gente que está en la administración del cerro. En lo que se me refiere a materia policial, nosotros tenemos, vamos a, se afecta un cuanticiclo y se afecta un móvil, el móvil de Machín Aguado que también va a estar destacado para ese lugar y destacado también para la zona de Machín Aguado. O sea, se va a reforzar lo que es los medios logísticos y humanos del destacamento en razón de la fluencia turística que va a haber en esta temporada. Bueno, esperan los prestadores concretamente una buena temporada. Como señalaba, esto implica que también va a haber gente en las cascadas Machín Aguado, en la Cabeza del Indio, en la plataforma del Cerro Piltriquitrón. ¿Allí también van a afectar recursos humanos? Sí, en esos lugares específicos que ya son habituales de la ciudad, sí, se refuerza, se van a hacer recorridos preventivos en ese sector y también se va a afectar lo que es recorrida en el sentido de hacer un control amplio respecto de esos lugares. Sin prejuicio de eso, siempre se advierte a la población respecto del cuidado de las cosas, de cómo deben manejarse con el tema de los vehículos y otras cuestiones, y así también se mantiene un diálogo permanente con la Secretaría de Turismo para coordinar acciones en cualquier tipo de eventos que surjan en el transcurso de la temporada. En cuanto a que han recibido refuerzos en cuanto a personal para esta temporada, viva cuenta que se observa mayor presencia policial en las calles, sobre todo también en sectores cercanos a la pasarela de Viamonte. Sí, los refuerzos que tenemos accionados son los que vinieron este año, a principios del año. Lo que sí se hace en invierno es una reestructuración de los servicios para garantizar un amplio patrullaje y sumar gente a la prevención en los horarios picos que tenemos de afluencia turística. Así que por eso es que se readecúan los servicios, porque son diferentes los que es la temporada de verano a la de invierno, entonces se readecúan las tareas del personal. Durante el fin de semana pasado visitamos la zona del Bosque Tallado y nos encontramos con la grata sorpresa de una moto policial haciendo el camino hasta la plataforma. ¿Esto es recurrente? Esto va a ser recurrente en el transcurso de esta temporada invernal. Esperemos que lograr el objetivo nuestro que es realizar un trabajo prevencional acorde a la situación y acorde a la afluencia turística que tengamos en la ciudad. Ya le digo, la comunicación con la Secretaría de Turismo siempre es permanente y fluida, así que estamos en permanente contacto para establecer qué pautas a seguir en relación a los eventos que se realizan. También me imagino irán a articular algún tipo de operativo especial con la policía de Chubut e incluso con Gendarmería en la zona de Villegas. Sí, en ese sentido tenemos articulado un organigrama ahí en lo que es Villegas respecto del móvil que se puso en condiciones y se puso también en condiciones lo que es la afluencia de personal hacia ese lugar. También se coordina con Gendarmería en la medida que nos sirva para suplir algunas falencias que tengamos respecto de lugares a cubrir. Correcto, su comisario, muchas gracias. No, gracias.